Si tú quieres comentar algo de salud. Gracias por la introducción. Me enamoré de estos nuevos individuos en internet, como casi todo el mundo. Me dejó fascinado de su capacidad de crítica, de humor, de originalidad, de química, entre ellos. Y me quedé enganchado. Me quedé enganchado y bueno, y hasta hoy sigo. Lo tuiteé, lo retuiteé, a todos mis amigos se lo mandé y bueno, lo volví un fan y un seguidor fiel y acérrimo de esta pareja. Pero bueno, cuando surgió el asunto, me comentó Alfonso la posibilidad de hacer un espectáculo con textos míos, de mis artículos que llevo escribiéndoles hace ya 20 y tantos años, hacer una selección de ellos y con eso hacer un espectáculo de la tarde me pareció una idea estupenda. Y le dije, bueno, es vuestro espectáculo, soy vosotros, yo estoy encantado, os apoyaré todo lo que pueda, porque realmente como fan vuestro voy a apoyaros todo lo que pueda. Pero bueno, y de ese título estoy aquí, las estrellas son ellos, memóricamente. Bueno, ahora ya somos amigos, pero al principio éramos conocidos nada más. Y me parece la originalidad, como he dicho, la eficacia narrativa como pareja y química como pareja, la lucidez con la que se plantean, el repaso que hacen a la vida, a la sociedad, a ellos mismos con ese humor sabio, inteligente, lúcido y absolutamente noble, me parece lo más probable. En ese sentido, sé que mis artículos a través de ellos van a tener una lectura enriquecida, ellos van a enriquecer con su talento los textos que originalmente yo escribí. Tienen libertad absoluta, les dije, tienen libertad absoluta para modificar, para improvisar, para morfillar lo que ellos quieran. Es su espectáculo, no el mío. Yo voy a aplaudirles todo el tiempo. Y así todo estoy aquí, estoy aquí como apoyo, como amigo y como todo. Pero insisto que bueno, las estrellas son ellos. Y sobre todo estoy muy orgulloso de que estos dos individuos tan singulares vayan a trabajar durante un cierto tiempo con los textos míos. Bueno, tú tienes algo que decir después de esto, Alberto. Yo, bueno, lo de... Perdón, perdón. Si es cierto que con otros textos escritos en procesos de creación pura y dura, cuando no hay nada, hay textos, la morcilla va un poco unida a ese proceso, ¿no? A la hora de escribir, a la hora de hacer las lecturas de las primeras versiones de guión y demás, ¿no? Cosas que se te ocurren, que cuelan, que no cuelan, ¿no? Como el proceso que llevamos cuando Alfonso escribe, es un proceso muy de empate, ¿no? Él escribe y luego vamos repasando, haciendo versiones sobre la marcha y se nos ocurren más aradas, las vamos poniendo, o cosas de actualidad, las modificamos. O sea, vamos desvirtuando con mucho sentido común la realidad y la actualidad, ¿no? Bueno, en este caso hay un respeto que, bueno, ya somos amigos e irá perdiendo en pro de la calidad del espectáculo, pero sí que es cierto que cuando te encuentras unos textos escritos como los que tiene Arturo, cuesta mucho trabajo serle infieles como intérpretes a la hora de morcillear y cambiar algunas palabras. Entonces, es algo que puede ocurrir o no, que el espectáculo puede crecer más o menos, pero en un principio estamos intentando ser muy, muy fieles y sacar de toda la comedia y todo el jugo, o sea, hablando de que tengan comedia o no, a lo que hay en sí. Más que morcillear y quitar, poner, igual viene en una evolución de una segunda etapa de ensayos, pero de momento estamos intentando ser muy fieles a lo que hay, ¿no? Yo quería también añadir que cuando nos enfrentamos al trabajo, o sea, imaginar, ¿no? Estamos hablando de como idea nos gustó, nos sentamos, estábamos cenando, Arturo estaba encantado, nos dijo, ah, venga, os mando los libros que los tengo editados, todos los artículos míos y demás, y nos llegaron los libros, eran cuatro libros con cerca de 300 artículos cada libro, con lo cual, imaginaos, son más de 1.200 artículos desde el año 93 hasta el año 2014 que siguen estando vigentes y que siguen de plena actualidad, porque son una de las páginas más visitadas, es Patente de Corso, y una de las más retuiteadas es la columna de Don Arturo de Reverte, Los Dominguitos, desde el Vado de Lola, ¿no? Entonces, todo ese material para nosotros era un, imaginaros, fue una labor de búsqueda extraordinaria en el que empezó Ana Graciani, como os digo, adaptadora del espectáculo, Alberto López y yo nos sentamos a leer, a leer y a leer los cuatro libros y buscar qué artículos eran los que más llamaban a ser dramatizados, ¿no? a poner en escena, que se pudiera contar una historia y que enganchara a un público que viviera el hecho escénico, ¿no?, teatral. Fue dificilísimo porque eran casi todos. Entonces, claro, dentro de lo que significan los cuatro libros y todos esos años de Arturo escribiendo y analizando lo que es la realidad de España, del mundo desde su punto de vista y su vivencia, nosotros hemos contado una de las historias posibles. Hay infinitas historias mezclando unos artículos con otros, una temática con otro, se pueden hablar de... hay infinidad de temas en todo ese material, como podéis imaginaros. Entonces, nosotros hemos hecho una selección que no significa que sea la mejor, no son los mejores artículos, son los que más convenían para contar la historia que nosotros queremos contar, que es la historia de Patente de Corso, que es la historia de Mariano y Luciano, Mariano interpretado por Alberto López y Luciano interpretado por un servidor. Y es la historia de un viejo pirata, de un viejo pirata y de un ciudadano de a pie que decide dejar la luz, dejar de ser un ciudadano de a pie y meterse de lleno en el mundo de la oscuridad de ese Luciano, de ese viejo pirata, porque está un poco hasta... hasta las... Harto de estar harto. Harto de estar harto y harto de hijoputismo. De ahí el subtítulo que le hemos puesto al espectáculo de tratado ibérico del hijoputismo, que bueno, no deja de ser algo que se nos ha ocurrido, tampoco es... ¿Vale? Yo he leído el guión, me lo mandaron a ver qué me parecía. Me ha parecido una selección muy inteligente. Era muy difícil de tanto material seleccionar. Entonces se han hecho una... Ya está frito dando nota, como siempre. Era muy difícil seleccionar. Entonces se han hecho un trabajo de criba muy bueno porque han creado una trama, una trama que enlaza muy bien los distintos... Hay momentos divertidos, momentos dramáticos, a veces de la diversión pasas a la tragedia o a la comedia o al drama en un momento con mucha naturalidad. Entonces eso es una... es una trabajación muy inteligente la que han hecho y... y me sorprendió, me sorprendió. Yo sabía que sería brillante, pensaba que era más un pupurrí, pero no. Es una trama coherente, pero es un argumento. Entonces, bueno, me dejó sorprendido. Es más, hice ver a... a manos neutrales, inocentes, que para tener terceras opiniones me dijeron que era un magnífico texto. Así que estoy muy contento con eso. Ahora hay que hacerlo. Ahora hay que hacerlo y ponerlo en pie. Eso sí, nos dijo, nos dio un consejo de incalculable valor que fue comer pescado por el fósforo. Que tiene mucho fósforo. Hay muchísimo texto. O sea, no por ello la obra es más larga o más corta tal, pero sí que es verdad que tiene una estructura muy de musical, como desgranó Alfonso cuando ya teníamos la última versión, en la que hay... o sea, hay artículos que los hemos convertido en monólogos y de artículo a artículo, o sea, de monólogo a monólogo, hay unas transiciones dialogadas entre los... entre los actores. O sea, es una estructura un poco como de musical, ¿no? Número musical, contar la historia, número musical, un poco la flauta mágica. Y bueno, tenemos que decir también que hay un artista más encima del escenario, que es Benito Jiménez, uno de los cofundadores de CEMOS 98, que va a encargarse de ambientar sonoramente la atmósfera en la que se conocen, se juntan, se desarrollan, se pelean y se terminan amando estos dos personajes como Luciano y Mariano. No va a ser una banda sonora al uso, o sea, Benito no va a poner música, va a ambientar de manera sonora el show. También le queríamos dar un... o sea, un poco moña decirlo tal, pero sí que es verdad que le queríamos dar un toque moderno. No sé si es para ellas festivales guays o... o para darle un carácter, para quitarle un poquito de hierro a una obra con tanto texto, con dos personas que no tienen entradas y salidas de escena y quieras que no, por muy buenos que sean los textos y los actores y todo lo que tú quieras, siempre viene muy bien, ¿no? Tener ese punto, ese punto de oxígeno musical que nos va a brindar Benito con la cultura musical que si lo conocéis sabéis que tiene, ¿no? Intentaremos que no tire mucho de su gusto sobre el ruidismo y el punky contemporáneo, pero le va a dar un carácter muy original a la movida. Yo creo que si podríamos resumir, no sé qué os parece, está pensando cómo podríamos resumir esto, quizás sea algo así como la tragicomedia de ser español. Podría valer, ¿no? Podría valer, ¿no? Sí, la tragicomedia de ser español. Podría valer. La verdad que sí. Afilando siempre de la tragedia y el esperpento, ¿no? Quizás sea esa la línea que han seguido y que me parece muy inteligente. Sí, es cierto, o sea, aparte de cómo notes tú, o sea, cómo tú recibas el libreto cuando lo lees, el proceso de ensayo está derivando en una mezcla que la define Alfonso muy bien entre Jan Fabre, Peter Brooks, Lazzaranda, es una mezcla... Chiquito de la calzada. Chiquito de la calzada. Es una cosa muy extraña, ¿no? Muy española. Muy española. Y luego el todo, el contenido, cuando lo ves, o sea, piensas en literatura, piensas en periodismo, piensas en muchas cosas cuando estás en casa estudiando y demás. Y a mí me vino a la mente el otro día a Fellini. O sea, me vino el neorealismo italiano, que bueno, que para mí no es neo, es realismo, lo del neo es una cosa un poco extraña, pero bueno. Y cuando desgranas el texto y lo investigas y lo ves, es muy bonito, ¿no? Porque ahí los italianos hacían esas tragicomedias realmente. Para mí no eran tragedias, ¿no? O dramas humorísticos o tragedias cómicas, ¿no? Y salvando las distancias, no sé, te puede llegar a recordar, ¿no? Es muy bonito sentir ese recuerdo en un trabajo en el que estás inmerso a la hora de hacer el proceso creativo. Pero me encanta, me encanta, me encanta lo de... Ya vamos tarde, ¿no? Ya hemos puesto lo del hijoputismo. Bueno, la tragicomedia del ser español es así. Yo creo que eso es lo que tú llevas contando durante muchos años, ¿no? Sí, pero verlo eso, verlo encarnado en un texto y puesto en boca de dos personas inteligentes y lúcidas, lo hace mucho más, lo potencia, es decir, lo lleva a otros territorios, gente que nunca me ha leído o que no me habría leído y de esa forma lo va a conocer. Yo creo justamente que lo que a este texto le da a su valor no es el texto en sí, que el texto es cuestión de lectores, sino que es este texto pasado por dos cabezas lúcidas, inteligentes, cultas, ¿no? Y eso produce, da un resultado muy eficaz, ¿no? Entonces, por eso decías que a lo mejor aburrís en escena. No, no, no estoy de acuerdo. Yo creo que vosotros al contrario. Justamente porque sois vosotros dos va a dar, y además vais a pasar, sois capaces de pasar de un registro, de un registro cómico con suma facilidad además, porque eso es como tú bien has dicho, lo que dicen los italianos en ese cine neorrealista, que era esa especie de ternura trágica, cómica, todo eso al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que eso es justamente lo que vais a hacer. Y en vosotros va a lucir muy bien, muy espléndido. Así que tengo una gran esperanza en el resultado de esto. Olé. Yo, bueno, si a alguien le interesa, ¿no? Que más allá del hecho en sí de por qué elegir a Arturo Pérez Reverte, evidentemente por motivos lógicos. Es uno de los más grandes literatos que hay en España, a la altura de los más grandes, de premios Nobeles, de... Por ahí, por ahí. Ahí estamos, de base. Hombre, como me mojen estos como Cederbetti, cuidado. Pero, no sé, Arturo de Vargas Llosa, de mucha gente, de mucha gente. Gente, tío. De mucha gente, vale. No, pero es que yo soy obvio, porque es que hay gente que no entiende. Pero, bueno, en fin. La cuestión es que lo que más me ha llamado... Yo sí que recuerdo, por ejemplo, en mi casa leer los artículos desde chico. Yo me acuerdo que a mí me fascinaba mucho del periódico, ¿no? Yo veía cosas y tal, pero de repente los artículos de Arturo eran muy divertidos porque era como alguien que te contaba un cuentito que tú entendías muy bien, ¿no? Siendo un crío. No eran estos artículos de opinión extraños que tú... Tenías que tener un nivel cultural, se suponía, para poder leerlo, sino que lo podía leer un niño de 8 o de 9 años, y lo podía leer una persona de 30, y llegaba el mensaje de la misma manera. Y siempre me ha parecido un autor y una persona con mucho sentido común. Que de verdad que es una de las cosas que más he hecho en falta en España, un poquito de sentido común. Entonces eso es lo que a mí y a Alberto nos ha llevado a elegirlo, por supuesto, porque teníamos una relación también con él, ¿no? Desde... Desde luego. Y después esto es, se lo vamos a revelar aquí ahora a todos y al propio Arturo, que tiene tela de WhatsApp, Arturo. Tela. O sea, es una cosa extraordinaria. Tela. Entonces cuando tú te ves los cuatro libros durante horas y horas todos los días y repasas artículos, este sí, este no, este tal. Recuerdo que en aquella escena, que ya es mítica, nos dios, tío, sí, yo esto, para usted de puta madre, qué guay, qué buena idea, todo esto va fantástico y tal. Ahora, una cosa, no abandonéis la comedia. No había que abandonarla, porque ya estaba ahí. Claro, claro. Y tiene WhatsApp este... De hecho era muy... Claro, imaginaros el proceso creativo, muchas veces era como... O sea, íbamos leyendo, leía un artículo, yo leía otro, Ana leía otro, tal, y después un pom 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 pom... Y había veces que era como tenerlo allí sentado, claro, es como tener a una persona allí que te va contando cosas y era una cosa un poco extraña. Tiene una cosa que preguntar, ¿no? Sí, a ver. Sí, aquí se le ha ocurrido el hilo conductor del pícaro y del parado, que sigue para enlazar todos los reciclos. Bueno, es un trabajo un poco de equipo entre Ana Graciani, la adaptadora, la inestimable colaboración de don Alberto López y mía. Ha sido un trabajo de sentarnos durante un par de meses a ver qué historia queríamos contar, qué nos interesaba, qué fuera... Porque no queríamos hacer simplemente una historia que fuera oportunista, ¿no? Porque España está de esta manera o de aquella manera, vamos... No, creo que la historia tenía que tener más dimensión. Y la historia no solamente habla de un pícaro, que sí es cierto, pero que es un personaje además muy español, y una persona del montón, parado, no. Habla sobre el bien y el mal, sobre ser o no ser un hijo de puta, sobre qué significa realmente ser malo, ser un hijo de puta, sobre lo que significa ser buena persona, ¿no? Yo creo que ese es el trasfondo real de la función. Y igual que, por ejemplo, la guerra de las galaxias, yo creo que es el gran... la gran virtud que tiene, que es una película que te puede gustar más o menos, pero es muy sencillita de entender que hay una parte luminosa, una parte oscura, el bien, el mal, y habla de cosas muy... muy universales, ¿no? Entonces yo creo que por eso triunfa y por eso conecta con el público. Lo valioso de lo que han conseguido es que el resultado no está vinculado al presente de España. Vale hace 20 años o dentro de 20 años. Es lo español lo que está de manifiesto, no la coyuntura actual social, político-económica, ¿no? Entonces el haber hecho un texto atemporal, un texto que sigue siendo válido para explicarnos, porque en realidad no se explica también el texto que ellos han hecho. Explica el español en sus extremos, ¿no? Creo que eso es justamente el valor, lo que han... que no han caído en la tentación fácil de vincularlo al momento actual, sino que han ido mucho más allá. Y eso le da una segunda lectura mucho más importante y valiosa. ¿Aquilio, cuando tú escribiste esos artículos, ¿teras consciente de estar escribiendo? Lo sigo, lo sigo escribiendo, lo sigo escribiendo. Bueno, cuando has... en todo ese proceso, ¿tú eras consciente de estar describiendo de alguna manera el hecho de ser español? No. ¿Has sido consciente quizá o...? Claro, eso hacía... yo empecé a escribir ese año 93, hace ahora 21 años. Entonces, claro, para mí esos artículos son un desahogo semanal, ¿no? Es una forma de ajustar cuentas con el mundo. Cuando estoy contento, estoy triste, estoy cabreado, lo que me gusta, lo que me internece, con lo que me cabrea, ¿no? Y bueno, y ha ido saliendo un corpus ahí de material que ahora lo veo y digo, sí, claro, estoy hablando de España, de los españoles, de nosotros, de mí, de todos, ¿no? Pero no era mi intención, eran ajustes de cuentas semanales, ¿no? Y justamente ellos son los que me han obligado, digamos, ¿no? A mirar hacia atrás, pues bueno, yo escribo y sigo con lo que va a venir después. Pero ellos me han hecho mirar y decir, ah, pues sí, tienen razón. En cierta forma, en estos minutos estuve contando lo que es el español para bien y para mal, ¿no? Además, tiene que por algunos artículos eran premonitorios. Me he asombrado al verlo, ¿no? Artículos que escribí hace 15 años, hablaba de la España, de lo que yo... Pero claro, yo no soy ningún profeta, era evidente. Son artículos hechos con sentido común, nada más. No hay inteligencia, ni talento, no hay sentido común. Me limité a contar el mundo que yo veía con sentido común. O sea, que yo creo que se haya visto esa dimensión del... Sí, ellos me han ayudado a verme a... Ellos, digamos, me han hecho sentido muy importante, en ese sentido. Arturo, bueno. Venga, compañero. Sí, sí. Para Roberto y Alfonso, el dar ese salto de los vídeos más audiovisuales a medio más escénico, más teatral, como es ahora, ¿cómo ha sido ese proceso? Porque aparte vais a hacer una gira, vais a hacer el estaculo por visitación española. Realmente no es un salto, o sea, son procesos que van yendo y viniendo. Nosotros empezamos cada uno con sus movidas, no sé, a mí me han faltado tragasables, no sé, he sido malabarista, he hecho espectáculos aéreos, he hecho muchísimo teatro de calle, muchísimo... No teatro de calle, he hecho teatro en la calle, o sea, no he hecho teatro de calle de pasar gorra, sino que he ido a trabajar a la calle para que la gente lo pudiera ver. Luego he hecho sala, hemos hecho de todo. Luego, en medios de muchos procesos, hemos hecho tele, cine y tal. Sí que es cierto que nos conocéis mucho más de siete años acá en los que hemos abandonado, no hemos abandonado, sino que ha ido derivando en un desarrollo profesional más ligado a lo audiovisual. para mí no es un salto, o sea, es un salto cualitativo, sí que lo es, pero no es un salto de la tele al teatro, tal. Llevamos, pues, lo hablábamos antes, desde los 21 años, tenemos ya una edad, no sé, como yo, unos 18 años. Una cosa, otra, giras, tele, public, majareo... No es un salto que tú te pares a pensar la dimensión que tiene para ti. O sea, tiene que ver... O sea, la dimensión es esta, ahora, por ejemplo. Entonces, eso sí, es un salto. Tú eliges la calidad a la que quieres, o sea, tú eliges los metros en el salto de altura, ¿no? Es un poco como... La sensación es un poco como volver a casa, por lo menos desde mi punto de vista, porque para mí, o sea, arrancas haciendo teatro porque es muy difícil arrancar de otra manera. Y el teatro lo que te permite es poder hacerlo en el salón de tu casa, ¿no? Y vuelves a la esencia un poco de la interpretación, vuelves a lo que era. Nosotros somos... Tenemos educación teatral, luego también tenemos educación audiovisual y cinematográfica, por supuesto, ¿no? Y ya se ha hecho, pero es muy curioso. Cuando estábamos en internet, la gente nos decía, ah, muy bien, cuando llegamos al cine era... ¿Cómo ha sido el salto de internet al cine? Y tampoco había sido un salto, era también volver atrás porque también era de donde veníamos, ¿no? Internet para lo que sirvió fue para situarnos en un sitio y entrar un poco en el imaginario del público. Pero ahora es volver a la esencia de lo que hacíamos cuando teníamos 20 años y te das cuenta de lo duro realmente que es hacer teatro. O sea, es todo un reto volver a tener ese nivel, además, porque ya, además, no tienes 20 años con todo lo que eso conlleva para buen, para bien y para mal. O sea, los ensayos pesan más, uno está más cansadete cuando acabas. Ahí yo quise añadir a eso una cosa que es que no es un salto desde el punto de vista que lo llevo estudiando muy de cerca y muy detenidamente hace tiempo. No es un salto, eso es una evolución natural. Ellos podían, como tanto sevillano, gracioso, podían haberse quedado en eso. Sevilla es una ciudad que tiene virtudes y defectos y una de ellas es que a veces esa especie de onanismo, de esa especie de burbuja sevillana, lo termina asfixiando y termina encerrando todo aquí y todo queda reducido a esto, ¿no? Ha sido un gracioso sevillano, ¿no? Podían haber, podían haber, otros han tenido 100 escritores sevillanos o artistas sevillanos o lo que sea. Podían haber caído en esa tentación, más por la calle siempre, la gente te saluda, adiós, ponse, adiós tal, 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 que ya hemos triunfado, ya hemos llegado, qué bien, podían todavía vivir de eso, ¿no? En Telecanal Sur, en tal, en la radio, pero no, había talento, había mucha lucidez, había mucha cultura, mucha inteligencia, entonces claro, lo normal era esto. Entonces, que esa, ese punto, sobre ese punto de partida que fue internet, fueron desafortunados vídeos de internet y toda la trilogía de los compadres y tal, toda la historia esa, que fuese palanca para algo mucho más, había mucho talento detrás de eso, ¿no? Que fue lo que, lo que algunos nos dimos cuenta cuando, por eso me enamoré de estos tíos, no por lo graciosos que eran, que lo eran, sino porque me di cuenta que detrás había mucho trabajo, mucha experiencia previa, mucho estudio, mucha lucidez y mucha inteligencia, ¿no? Entonces, ese es, no es salto, es evolución natural, o sea, por suerte para ellos no se han quedado sin todo gracioso sevillano. No se conforman con que la gente les diga de hoy, en una foto, por aquella siempre son, o en las teresas, o en las piletas, no, 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 ellos se están moviendo por el mundo, ¿no? Sevilla es un lugar del que han salido, ¿no? Pero no es su objetivo, y eso es muy importante, y creo que esa justamente demuestra su inteligencia y su talento, en no quererse limitar a ser, con todo el respeto, simples, graciosos sevillanos. Arturo, a eso ayuda, a eso ayuda que haya maestros y gente de la talla como Arturo y otra gente como Enrique Urbizu, como otra mucha gente que ha creído en nosotros y ha confiado en nosotros, y lo ha visto, ¿no? Si no hubiera sido imposible, entonces, desde aquí, evidentemente, tenemos que estar muy agradecidos. Claro, os recuerdo que Alfonso hace de Sebastián Coppons un secundario de lujo en La Señora Triste que se estrena, que se estrena en septiembre, en el Totoño en Televisión Española, era un personaje secundario importantísimo, ¿no? Y que cuando me lo pusieron delante, dije, sí, por supuesto que, yo autoricé, yo quise que fuera él, ¿no? No fui yo quien lo decidió, pero yo dije que me encantaba que fuera él, y lo ha hecho de maravilla, y le hace un montón de cosas, o sea, que no es, ellos están en una carrera, son jóvenes, de una carrera larga por delante, y esto es un paso más, ¿no? Pero insisto, no hay salto, es una evolución natural y absolutamente esperable para que se hubiera fijado previamente con detenimiento en ello. Arturo, has recibido, porque tus columnas tienen una acidez especial a la hora de hacer una crítica social y sobre todo de los poderes, de los factotum de este país, ¿has recibido alguna vez algún tipo de llamada de atención? No ya por parte incluso del medio, sino en privado, pidiéndote que suavizaras un poquillo el tono. Sí, sí. Pero bueno, yo tengo una ventaja, pero bueno, a mí no tiene mérito, y es que no dependo, claro, mis novelas me hacen libre, que es una gran ventaja. Es decir, yo, desde hace veinte y tantos años, mis novelas me permiten vivir, y si no en España, en el extranjero, con lo cual, al no depender de nadie, ni de subvenciones, ni de ministros, ni de Bahía, me da igual, entonces en ese sentido, tengo la libertad, la independencia de poder correr riesgos, que si tuviera 10 hijos pidiendo pan, y un trabajo, y un sueldo, y un salario, y dependiera de un montón de mecanismos sociales, políticos o económicos, no podría permitirme. En mi caso, mi libertad, mi independencia, me la dan mis lectores, ¿no? Entonces en ese sentido no tiene mucho mérito, pero en verdad sí que he tenido, claro, he tenido advertencias, comentarios, expresiones... ¿Y puedes nombrar algún pecador? No, no puedo. No te puedo poner en el brete, ¿no? Pero también puedo decirte que, al mismo tiempo, también he tenido muchas reacciones positivas de muchísima gente, ¿no? Incluso también de medios oficiales. Señores, una de las películas más esperadas de todos los tiempos, y no una superproducción de Hollywood, es El mundo es suyo. Sabrá, ¿no? Yo no te voy a preguntar cuándo, yo no voy a ser malo. Esto es como cuando éramos chicos y salió Regreso al Futuro y ponía... ¡Ay, ay, ay! ¡Continuará! ¡To be continued! Que ahí supimos todos los españoles lo que significaba to be continued. Y dijimos, ¿cómo? ¿Perdón? ¿No? ¿Esto cómo? Pues, bueno, el guión está terminado y el guión está encima de la mesa de... ¿De quién tiene que estar? De quién tiene que estar, que es una de las televisiones más importantes... Bueno, de las dos que hay, que producen cine. Y si miras un poquito, te das cuenta de cuál puede ser. Entonces, está ahí, estamos trabajando ya en una versión que nos guste a todos. Y en principio... Arrancaremos a rodar, si todo va como tiene que ir, en breve. ¿Quién va a ser el pirata de los juegos? Volvemos al teatro, ¿no? ¿Quién diríais vosotros que...? Que si no pregunto lo de la telilla, ¿sabes? No, no, para la peli. Pues entonces no te invitamos a la rueda de prensa de la peli. No, tendrás un momento y, bueno, me imagino que habrá compañeros que tendrán que ir a cubrir otras cosas. Y no podemos estar tampoco todas... ¿Quién es el pirata? Entonces, el pirata es... No, el pirata, los piratas somos los dos. Pues en la próxima película, si hacemos una de lo que es la progresión natural, de hecho hay un tráiler, ya sabéis, es El mundo es suyo, y serán Rafi y Fali. Y son, pues, rincones de cortadillo, son... No, que el hombre pregunta quién es el pirata en la función de teatro. ¡Ah, el pirata en la función! Sí, sí. ¡Ah, el pirata en la función! No, no, eso tenéis que ir a ver. Aquí no se adelanta nada, ya lo veis... Bueno, aquí no se adelanta... Es lógico, viene el material. El viejo pirata... Es el de las patillas. Y el señor rubito y con cara de guiri es el... Es el blandito. Es el blandito. Imaginando, pero... Pero es circunstancial, cuando lleguemos un año de funciones nos cambiaremos los personajes, seguramente. Sí, nos molaría ese rollo. Sí, a lo mejor hacemos eso. A lo belga. Sí. Y si queréis... Mira, vamos a sortar un minutito de... Para que lo escuchéis, ¿no? Sí. Venga, páralos ahí. Usted no lo sabe, pero depende de ellos. Usted no los conoce ni se los cruzará en su vida, pero esos hijos de la gran puta tienen en sus manos, en sus teléfonos móviles de la última generación y en la letra intro de su tablet, su futuro y el de sus hijos. Usted no sabe qué cara tienen, pero son ellos los que le van a mandar al paro en nombre de un 3.7 o un índice de probabilidad del 0,04. Usted no tiene nada que ver con eso, fulano, porque usted es empleado de una ferretería o cajera del Pricar. Y ellos estudiaron en Harvard o hicieron un máster en Tokio o al revés. Ellos van por la mañana a la Bolsa de Madrid. O la de Nueva York. Y dicen cosas en inglés como long time, capital management. Y hablan de fondos de alto riesgo, de acuerdos de inversión multilateral o de neoliberalismo económico salvaje como quien comenta el partido del domingo. Usted no los conoce ni en pintura, pero esos hijos de puta que conducen a 200 kilómetros por hora un furgón cargado de dinero van a atropellar los dineros compensados. Y ni siquiera le quedará el consuelo de ir en una silla de ruedas con una recortada a volarles las pelotas. Porque no tienen rostro público. Pese a ser reputados analistas financieros, tiburones de la finanza, prestigiosos expertos en el dinero de otros. Tan expertos que siempre terminan por hacer lo suyo. Porque siempre ganan ellos cuando ganan. Y nunca pierden ellos cuando pierden. Esto no puede fallar, dicen. Acabó. Ya lo siguiente lo voy a la hora. ¡Ole, ole, ole! Esto es una primicia para don Arturo. Bueno. Esto ha sido para no perder el ensayo de hoy. Claro, claro. Que vamos a la fútbol. O sea, está haciendo el durete. El día nuevo... ¡Ah! Gracias, gracias, Rafael. Gracias, importante. Oye, ponga grabado otra vez. Es que esto es más grande que Barcelona. ¿Tú quieres hacer mi personaje, Rafael? El 9... El 9 de octubre. En el Lope de Vega. Hombre. Eso... El estreno de Camparillas por todo. Se va a caer, Pedro. ¡Oh! Lope de Vega, 9 de octubre. Mira, me he puesto nerviosito y todo. Qué cosa. Aquí estaré, ¿por qué? de todas formas a mi me ha resultado un poco ambiguo el título porque no cabe duda de si se refiere a los ciudadanos de los personajes o al autor el tratado ibérico ibérico bueno y gracias a todos, nada más ¿no? ¿todo bien? muchas gracias a todos, muchas gracias por estar aquí vamos a tomarnos una copita abajo si queréis os invitamos a un aperitivito